De un pueblo llamado Ledezma, de azúcar, caña y buen sol. Con su valija llena de sueños y la esperanza de triunfar, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. Gambeteándole la vida, la humildad nunca perdió. Es por eso que hoy te pido, amigo mío, que juntos... Cantemos esta canción. De un pueblo llamado Ledezma, de azúcar, caña y buen sol. Con la alegría de carnaval, el burrito a Buenos Aires llegó. Cuando a la cancha salió, con su quiebre de cintura asombró. El país no paró de gritar, ese burrito es un campeón. Ese burrito no es un burrito cualquiera, es un genio y tiene nombre, él se llama Mariano Ortega. Y una gambeta sin igual, los aplausos supo ganar. Y no para de bailar, esperando jugar el mundial. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Para todos mis amigos de Ledezma y para mis gasolos. Chau, chau. Quiero agradecer a Dios, porque de nuevo mi país estoy. Deje Europa para estar con ustedes, Argentina te llevo en mi corazón. Le doy gracias a la vida, por llegar a donde estoy. Alegrar a mucha gente, cada vez que hago un gol. Ese burrito, no es un burrito cualquiera. Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega. Ese burrito, no es un burrito cualquiera. Es un genio y tiene nombre, él se llama Ariel Ortega. Toda la gente festeja, el país está de fiesta, al ver como le engancha, por izquierda y por derecha. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. Saltando para aquí, saltando para aquí, saltando para allá, la cumbia del burrito tienes que bailar. La cumbia del burrito tienes que bailar. La cumbia del burrito tienes que bailar. ¡Sí, señor! ¡De aquí, para allá, de aquí, para allá! ¡Qué rura! Y si quieres cumbia ¡Sígueme, sígueme! De un pueblo llamado Ledesma De azúcar, caña y buen sol Con la alegría de carnaván El burrito a Buenos Aires llegó Cuando a la cancha salió Con su quiebre de cintura asombró El país no paró de gritar ¡Ese burrito es un campeón! ¡Ese burrito no es un burrito cualquiera! ¡Es bujeño y tiene nombre! ¡Él se llama Ariel Ortega! ¡Ese burrito no es un burrito cualquiera! ¡Es bujeño y tiene nombre! ¡Él se llama Ariel Ortega! Y una gambeta sin igual Los aplausos supo ganar Y no para de bailar Y no para de bailar Esperando jugar el mundial Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito Tienes que bailar Para todos mis amigos de Neresma Y para mi Gasol Dos mil años ¡Vamos! Tienes que bailar Tienes que bailar орpejos El birrito Tienes que bailar Tienes que bailar Nos sigen La seguimiento Tienes que bailar De una Tienes que bailar Quiero agradecer a Dios Porque de nuevo en mi país estoy Deje Europa para estar con ustedes Argentina te llevo en mi corazón Le doy gracias a la vida Por llegar a donde estoy A alegrar a mucha gente Cada vez que hago un golpe Ese burrito no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Ese burrito no es un burrito cualquiera Es un genio y tiene nombre Él se llama Ariel Ortega Toda la gente festeja El país está de fiesta Al ver como le engancha Por izquierda y por derecha Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Saltando para aquí Saltando para allá La cumbia del burrito tienes que bailar Gambeteando por aquí, gambeteando por allá La cumbia del burrito tienes que bailar La cumbia del burrito tienes que bailar La cumbia del burrito tienes que bailar ¡Sí señor! Gracias por ver el video